bueno gente bienvenidos a este pequeño podcast aquí estamos platicando con respecto al tema de Ronaldinho Gaucho que estaría llegando como auxiliar técnico del equipo de Real San Luis de la Serie A de la Liga Premier en un principio este equipo sacó la siguiente publicación muchísima gente entre ellos yo me incluyo pensábamos que era una broma pero no después se termina confirmando que es totalmente cierto él llegaría como auxiliar técnico de Raúl Arias un entrenador con mucha experiencia en la primera división del fútbol mexicano y el equipo de Real San Luis sacó el siguiente comunicado dice así te invitamos a la seguir bueno totalmente mal escrito no a seguir por nuestras redes sociales la conferencia de prensa que dará nuestro equipo de trabajo el día miércoles 29 a las 2 de la tarde del presente mes en el que presentaremos todo el proyecto la directiva con nombres como Ronaldo Dasís Moreira, Rogelio Robles, Edgar Núñez entre otros nuestro cuerpo técnico a cargo de Raúl Arias, gracias Real San Luis, CF Club de Fútbol entonces ahí está chicos un anuncio que ha sorprendido porque Ronaldinho sigue siendo una marca bastante bastante atractiva para cualquier equipo de fútbol y van a estar llenando el estadio solamente con la presencia de él en la banca entonces ahí está chicos ya para cerrar esto recuerden que el día de hoy también fue el cumpleaños de Leonel Messi y cumplió 35 años uno de los cuatro mejores jugadores en la historia del balompié entonces ahí está chicos y y y y y Gracias.